Por lo que pasó en el partido, se acomodaron las cosas y entendemos cuáles son. No convenía que San Luis estuviera en la siguiente fase y todo se dio así. Al final, cuando te ganan bien, te la tragas y te vas. Pero así no, esta no es la forma. Ahí se marcan los colores, la categoría, la jerarquía. Todo para Chivas, para San Luis, nada. Todas, todas. Ahí se notan los colores y la jerarquía de un equipo, dice Poncho Sosa. Así quedan los cuartos de final de la Copa. Monarcas contra Xolos, América contra Chivas, Clásico Nacional. Juárez ante Veracruz y Pumas va a enfrentar al equipo de Los Dorados. Y ahora sí, revisamos lo sucedido en Guadalajara. Las Chivas jugando con cinco de los habituales por José Saturnino Cardoso, Mier, Ponce, Villalpando, Berizuela y Pulido. Los goles fueron de Noemaya, arranca ganando el conjunto de San Luis. Luego lo empata Pulido y el 2-1 por parte de Dieter Villalpando. Sí, luego algunos revulsivos, algunas modificaciones. Sí, Pulido, Dieter Villalpando. Pero lo que yo iba Héctor, Mauricio y Hércules, por ejemplo, en la legislación inicial, Mier es habitual, Ponce habitual. No es penal, no es penal. A ver, vamos a ver. No es penal, las personas digan que sí, no es penal. Ahora, Héctor, mira la forma tan cómica en la que lo cobra Pulido. No, lo cobra bien. Se puede discutir, a ver, pero es que eres muy contundente, Héctor. No, no es penal. O sea, eres muy contundente, Héctor. Yo crecí, tú también seguramente, yo crecí escuchando a José Ramón diciendo que siempre le ayudaron a la América. Siempre, siempre, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Hemos escuchado que dicen que le ayudan a la América. Yo en Guadalajara crecí, y hace 40 años que estoy en el periodismo, viendo que le ayudan al Guadalajara. No, bueno, bueno, pero a ver, espera un momentito, Héctor. Pero esos son problemas. Te voy a decir un ejemplo más reciente, próximo. Pero tus problemas. Me van a acordar de ustedes todos, ¿eh? No, no, no. No, es que tus problemas, Héctor, tus problemas de adolescencia o de cómo creciste, pues no, 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 es que me estás diciendo que creciste con un trauma. No, no, no tengo trauma. De que le robaban partidos al Atlas o a la UDG, por Dios, eso no es problema de esto. No metamos al Atlas a la ecuación porque no entran con los equipos grandes. Entonces, con esto... A ver, a ver, lo que estoy diciendo es que... ¿Con esto quiere decir, Héctor, que ahora le ayudan más a las chivas? No, siempre le han ayudado, lo que pasa es que nadie dice. Ahí te va, no ha habido un portavoz tipo José Ramón que diga que le ayudan a la América, no ha habido un portavoz en el periodismo que diga que... No, eso es mentira, eso es mentira. Lo de José Ramón... Lo ha dicho todo. Lo de José Ramón está fundamentado, lo de José Ramón está fundamentado, obviamente. No discuto, no discuto. No estoy diciendo que sea verdad o que sea mentira, Mauricio. Disculpe, lo cuestiono. No, yo no estoy diciendo... No, 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 no. No, pero a lo que yo voy es lo siguiente. El Guadalajara fue campeón contra los tigres con un penalti que no le marcó. Bueno, a ver, está bien. En el último minuto. Como ha existido otros parajes en la historia del fútbol, donde también hay errores arbitrales. A ver, pero déjame terminar nada más una cosa. José Ramón fundamenta lo de la ayuda de la América a su cercanía con la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, su cercanía no, su dependencia, casa. Bueno, tú lo dijiste ya. No dije cercanía, yo fui un poquito más cuidadoso. No, no, no. ¿Cómo fundamenta Héctor Huerta que al Guadalajara lo ayudan? Ah, pues perfectamente fácil, te lo explico. A ver. Uno es el antagonista y otro es el protagonista. A ver, es el equipo de las masas, el equipo popular, el que está identificado con millones de sectores. ¿A cuántas liguillas ha entrado con el arbitraje a su favor Chivas en las últimas tres temporadas? ¿A cuántas liguillas ha entrado Chivas con el arbitraje a su favor en las últimas tres temporadas? ¿A poco se puede ayudar? Ah, bueno, por favor. ¿Cuántas veces han hecho campeón los hábitos? No, Héctor, por Dios. Héctor, Héctor. Nadie puede hacer campeón. Yo le quiero preguntar. Tus problemas, este... Yo le quiero hacer dos preguntas. Tus traumas de adolescencia son diferentes a lo que pasa en el fútbol. No, ayudan a la América. A Chivas no es un equipo al que suelen ayudar. Ya te enrollaste. No, no, no. Más bien recorría a mi escuela, Héctor. A mi alma mater, ¿no? A mi alma mater, ¿no? A mi alma mater, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo. A tu alma mater, defiende. A Chivas y le ataca a la América. Sí, claro, claro, así es. Está bien. Está bien. Yo crecí en la rivalidad de Atlas América. Creo que tiene alguna razón en lo que dice Héctor Huerta. No, no comparto la razón en total, en su totalidad, porque el penal sí fue penal. Creo que es claro que se lleva a Brizola desde atrás. Pero esa liguilla donde queda campeón contra Tigres de Santander, Santander pitó la vuelta de cada juego en liguilla de Chivas. Entonces, tampoco es una locura en pensar que hay circunstancias donde favorece a un equipo grande sobre otro equipo. Es el fútbol, no solamente en México, pero lo vemos en la Champions, lo vemos en la Liga. Es el fútbol, no pasa con el Madrid, también hay suspicacias alrededor de ellos. Pero no solo que le haya pintado las vueltas, Hércules, sino que en la vuelta final, en el minuto noventa y tres, no le marca un penal a Yair Sobrezosa clarísimo. Completamente, de acuerdo, completamente. Y tal vez con Mar, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de Tigres campeón otra vez, pero no fue así. No, 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 espera un momentito. Primero tenían que meter el Peraltí y luego había que jugar tiempos extras. No se me adelanten, ¿eh? No se me adelanten, por favor. No, tranquilos, tranquilos. Pero al no marcarse el penalti. Bueno, es que. El puede ser. Sí, no. Por eso se dice, el puede ser. O sea, tú me estás diciendo que le regalaron a Chivas el título contra Tigres. El árbitro ayudó que el Guadalajara... No, no, el árbitro se equivocó, se equivocó. Pero Chivas fue campeón legítimamente ante Tigres. El error ayuda, David. Ayudó. No dice que es adrede, pero el error ayuda. Ay, Dios mío. No estuvo en la ceremonia de levantar el trofeo. A mí me parece muy drástico decir que un equipo sale campeón por ayuda arbitral. No, no, no. No siempre, no siempre. Algo también el equipo hizo bien, ¿no? Ojo, puesto que... Hablamos del Madrid, de esto en la Champions, del torneo pasado. ¿Cómo llegó a la final de la Champions? Acuérdense. Oye, hay uniformes que pesan más que otros. Sí, sí, sí. Y lo que dice Poncho Sosa, y lo que dice Poncho Sosa también es cierto. Pues hay jerarquía y hay pesos específicos. Bueno, pero a ver, en noventa minutos, señor Imai, en una decisión final. Señor Imai, en noventa minutos, Chivas fue mejor que San Luis. Sí, 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 sí. Y para mí el penal es un penal claro. Un hombre de menos, sí. A ver, por ejemplo, dicen que amor no quita conocimiento, ¿no? O sea, el Atlas contra el Guadalajara la semana pasada. Al Atlas le pusieron una súper paliza, el Guadalajara. Es más, se la dejó barata. Sí. El 3-0 fue una caridad del Guadalajara contra el Atlas. Entonces, ahí, aunque el árbitro ayude al Atlas, es imposible que gane. O sea, estuvo tan mal el equipo que no le puede ganar al Guadalajara en ninguna. Repitan diez veces a partir y juegan igual los dos, le gana diez veces al Guadalajara. No, yo creo que el Guadalajara. Pero también hay que reconocer, aquel partido, tercer partido América contra Pumas en Querétaro. Le ha costado. Evidentemente ayudaron al América. Le ha costado mucho. Escandalosamente. Escandalosamente. Claro, le ha costado muchísimo trabajo al Guadalajara subsistir en esta época en el fútbol mexicano. Por lo que tú quieras. Pobrecito chico. No, no me estoy lamentando de ellos. El diario dicen. No me estoy lamentando de ellos, Héctor. Héctor, estoy diciendo, y tú lo sabes muy bien, que los equipos están llenos de extranjeros. Chivas ha cometido sus propios errores. Ha tenido desorganización interna. Pero nadie no obliga a Chivas a jugar con los mexicanos. No, a ver, Héctor, no, vamos a decir. Perdón, Hércules, eso está fuera de discusión. A lo mejor la tradición. Eso, la tradición. Las tradiciones son importantes, Hércules. Tú vive en tu mundo de plástico y viva LA City Football Club y Los Ángeles Galaxy. Aquí es diferente, México tenemos tradiciones, tenemos equipos, equipos apegados a nuestra historia, a nuestro corazón, a nuestro barrio. Así que, por favor, Hércules, respeta la historia del fútbol mexicano. No la irrespetes, Héctor. Perdón. Pero no pongas pretexto. No digas que es culpa de la liga, que juegan puros extranjeros. Por favor, David. Ve con ese cuento con alguien más. Eso ya no lo va a comprar nadie. Si Chivas quiere competir, que no ponga pretexto al extranjero, por favor. Además, Chivas ha competido con mexicanos históricamente. Sí, porque antes, además... Siempre hubo extranjeros, siempre, toda la vida ha habido extranjeros. Antes había menos. Antes había menos, hoy hay más. Pero el Guadalajara fue campeón doce veces. Ahora lo que se le tiene que cuestionar a las Chivas, ahora lo que se le tiene que cuestionar a las Chivas, David, es que no se han hecho de futbolistas mexicanos que en verdad sean referentes como si lo hacían en el pasado. Yo te pregunto, ¿por qué Oribe Peralta lleva tantos años después de haber jugado con Santos en América? Ese debió haber sido el jugador ideal para Chivas en su momento. No, pero Mauricio, vamos más a fondo. ¿Por qué no han producido más jugadores como Chicharito Hernández, como Omar Bravo en el Guadalajara, en sus fuerzas básicas? Tiene que depender de ellos. Yo les quiero hacer una pregunta. Más todavía. Bueno, Hércules no, porque Hércules no lo entiende. Pero Mauricio y Héctor, ¿cómo se ha beneficiado el resto del fútbol mexicano de esa tradición de Chivas de jugar con mexicanos? Claro que se ha beneficiado. No, pero también una cosa, si no los produces, los compras, y si los compras, luego los revendes. O sea, ¿cómo vendes a Pizarro? ¿Cómo vendes a Sorbelín? ¿Cómo vendes al Maza en su tiempo? Mira, el problema de Chivas fue el alejamiento de Vergara. Como Guzmán en Pachuca, como JJ Macías en Legón, no para ellos. Guzmán, JJ Macías, que lo dejan ir ahora. O sea, una serie de estupideces directivas. De acuerdo, de acuerdo. Que terminan debilitando al equipo. Acuérdate que Jorge Vergara tuvo un problema personal muy grave. Y ese problema personal terminó afectándole a él y a las Chivas también. También le pegó a las Chivas la separación con la señora Fuentes. Y todo eso, la salud de Jorge Vergara, que le ha obligado a separarse. Todo eso ha provocado que el Guadalajara tenga un desorden. Y todo el entorno de Jorge Vergara, es decir, el resto de los directivos, también han tenido problemas personales que los han llevado a tomar decisiones incorrectas. A Pauca es el primer hombre que se divorcia en la tierra. A ver, pero entiéndeme una cosa. La señora Fuentes no solamente era esposa del señor Vergara, era socia del club. Era socia del club. Ahí hubo una separación de socios. Ya olvídense lo que pasó en el cuarto, en la habitación. Lo que pasó en la oficina. Ella era dueña del club también. Tomen en cuenta eso. ¿Y eso qué? Muchos se divorcian y son socios. No, pero eso causó un desorden, Héctor. Guadalajara tendría que seguir la política de Tigres. Tenemos que ir a una pausa, David Héctor. Tiene jugadores para ser campeón, no para vender. Yo lo quiero preguntar a Hércules Gómez, con la experiencia que tuvo en el terreno de juego, ¿por qué demonios ahora los futbolistas hacen un brinquito antes de cobrar el penal, antes de ejecutar, de pegarle a la pelota como bien lo hizo? Eso no sé. Han hecho otros futbolistas y han fallado. Pero fue efectivo, fue efectivo. Se cayó del espanto el portero, fue efectivo. Deja que falle uno, Hércules. O deja que un portero encuentre a Pulido en una salida y le ponga los tachones en el cuello. Y vas a ver cómo hace su brinquito. Eso es otra cosa, eso sí. Hacemos una pausa y ya regresamos a Fútbol Picante para platicar de Cruz Azul. Tiene que enfrentar al Necax este fin de semana. No, 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 no. Eso es todo.